Señores, ¿qué tal? Buenos días. Después de un largo tiempo sin pasar por este camino. Hacía ejercicio, pero en la casa, no caminando. Y hoy no tenía deseo. El plan estaba, pero el deseo no. Porque últimamente no estoy durmiendo. Las horas que necesito, necesitamos seres humanos para descansar. Y es algo típico. Hay cosas que nos están afectando. Porque he escuchado a varias personas hablarme de lo mismo. Hay muchas cosas que nos están afectando. Y tenemos que investigar qué es lo que pasa. Están pasando cosas que nosotros tenemos que estar alertas. El sueño es muy importante. Entonces, no dormir las horas, como que el cuerpo no se siente bien. Con deseo, a veces con ánimo. Hay que tratar de dormir suficiente para uno tener las energías. Y que el cuerpo pueda restaurarse. Y eso que tampoco fue un día como a veces pasa. Que uno trabaja mucho y está muy cansado. Sino que el cuerpo no tiene ese reposo profundo. Para colmo, también uno se sueña cosas. Que eso como que... Por ejemplo, no era un sueño feo, pero yo lo veo como sueños tontos. Como que la mente empieza a crear. Y entonces uno tampoco te da como un descanso. Pero nada, estamos aquí nuevamente con un tema para reflexionar de la vida. Esto es basado en lo que vi hace dos días. Y mañana es el último para la persona que dijo las siguientes palabras. Algo que no es común ver en las redes sociales. Pero esa es la realidad. Y de ahí saqué esta breve reflexión. Este joven, creador de contenido en las redes sociales. Tenía varios años trabajando para las redes. Y cuenta él que hace cinco años adquirió una bacteria en una piscina. Cosa también que yo ya no me gusta estar en una piscina pública. Por muchas razones. Y esa es una. Adquirió una bacteria que le causó cáncer en la sangre. Eso también sucedió allá en Carolina del Norte hace un tiempo, como en el 2013. Un joven estaba allá en algún parque para practicar un deporte acuático. Y él cayó en el agua y absorbió agua por la nariz. Y adquirió una bacteria que también es muy conocida, que no se recuerdo el nombre. Y esa bacteria ataca tu cerebro. Entonces, le causa muerte cerebral. Entonces, cuando hay una muerte cerebral, ya el cuerpo queda automáticamente muerto en vida. Y este joven adquirió una bacteria, pero el caso de él fue que él dice que le causó cáncer en la sangre. Pero le está afectando los órganos y pronto dice que le va a afectar su cerebro. Le va a afectar el habla y a él no le gustaría morir de esa manera sin poderse comunicar con sus seguidores. Y él aplicó en su país por la eutanasia. La eutanasia, para el que no sabe, es una muerte voluntaria. Que ya ha sido aprobada en algunos países y algunos estados, Estados Unidos, donde usted practica un médico certificado, una muerte lenta y sin dolor. Para aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad terminal y no quieren terminar sus últimos días sufriendo. Por eso es una muerte sin dolor y así la persona queda como dormida. Él decía que con profundo dolor no va a ver su hija crecer y no va a poder continuar haciendo lo que él hacía como él quería porque todavía es joven. Pero lamentablemente la situación ya llegó a un punto de no retorno, entonces él decidió adelantarse. Pero para no seguir ya abundando sobre el tema, lo que me hizo hablar de esto fue lo siguiente. Así como a él le llegó una sorpresa inimaginable y sorprendente, es lo que no puede suceder a nosotros también. Y como si fuera un castigo por la desobediencia porque muchas veces nosotros cometemos pecados abiertamente, otros en secreto, sabiendo que es malo, sabiendo que a Dios no le agrada. Y yo me quedé pensando, eso para mí, que uno tiene que buscar la forma de que eso no nos suceda a nosotros porque el castigo para el que conoce es doble o quizás triple. Porque a Dios no le agrada el pecado en general, no vamos a decir tal pecado que uno es peor que otro. Pero sí, todo lo que es pecado para Dios no es agradable. El ser humano lo va dividiendo según su conveniencia y lo que le parece y le gusta. Por ejemplo, yo conocí a una joven, no la conocí hace mucho, pero la vi en estos días en una oficina que fui a comprar algo y le entramos en un tema y le dije, pero tú hablas mentiras. Y dice, sí, tú sabes que eso no es bueno. Y hay diez mandamientos y uno de esos es la mentira, Dios no le agrada. Y entonces ella empezaba como a argumentar y diciendo cosas que a veces como que mentira piadosa. El cuento de la mentira piadosa, que la mentira no sé qué, Dios no, no hay mentira, ni pequeña, ni grande, ni mediana, ni piadosa. Eso es mentir, mentir es mentir y Dios lo considera como un pecado. Entonces ella seguía argumentando y argumentando y dice, pero que los diez mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Digo, claro, es así, pero los demás están ahí. O sea, como que eso se lo ha enseñado yo creo que el catolicismo, como que cumpliendo esas dos cosas, pero eso también es parte. Yo le dije, si tú dices que amas a Dios y ama a tu prójimo, obvio, no vas a mentir, porque aunque se quiera olvidar las otras cosas, pues la mentira sigue siendo parte del amor a Dios, que no debemos desagradar a Dios, no debemos hacer cosas que a Dios no le agrado. Y siguió así como que buscando un autoconsolador en ese sentido. Y concluimos, ella tenía que hacer cosas, pero para las cosas que nos gustan vamos a encontrar algún argumento para justificarlo. Pero lo que no tenemos en cuenta es que nos puede llegar en forma de un castigo la desobediencia. Y puede ser algo bien difícil de soportar. Porque mire el caso de ese joven, es terrible. Y él en sus años de cuando le adquirió esa bacteria, él luchó, luchó y hicieron tratamientos médicos para contrarrestar ese problema. Pero el problema fue más agresivo que la medicina que podemos hoy día acudir para que nos puedan sanar, nos puedan curar una enfermedad. Y yo digo, cuando nosotros estamos en pecado abierto, pecado secreto, que son cosas que sabemos y estamos conscientes muchas veces nosotros, que a Dios no le agradan para nada. Que Dios no se siente bien cuando él sabe que nosotros deberíamos dar ejemplo. Cuando nosotros no podemos estar participando de esas cosas desagradables del mundo. No puede llegar un castigo hasta peor. Porque si no lo recibimos, ese castigo aquí en la tierra, recuérdense que hay un juicio. Nada va a quedar pasado por alto. Todo está anotado. Pensamientos, palabras y acción. Todo está anotado. Nosotros no podemos esperar que nos lleguen esas desgracias para poder acudir al médico. Ay, Dios mío, sáname. Ay, Señor, ayúdame. Señores, miren ese caso. Y hay muchísimos casos igual y peores. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, por ejemplo. Vamos a suponer que sea el caso que Dios diga en la palabra. Que no nos bañemos en piscina pública. Ya en la casa es otra cosa porque uno sabe lo que hay ahí dentro del agua. Y vamos a la piscina porque los niños, porque me gusta el parque, porque me gusta los deportes acuáticos, lo que sea. Y nos llega entonces esa desgracia. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos la conciencia de ir a Dios tranquilamente para que Él ahora nos salve, nos ayude? ¿Será que entonces ahí Dios va a tener misericordia? Eso es un riesgo porque se puede dar el caso que Dios entienda, Dios entienda, que nos va a dar una segunda oportunidad. Se puede dar ese caso. Pero, señores, no todos los casos van a ser así. Y muchas veces nosotros lo hacemos es pensando así, que Dios tiene misericordia, que Dios me puede dar una oportunidad. Pero eso es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. No nos debemos arriesgar así. No esperemos que nos toque esta situación. De que tengamos que suplicar con lágrimas, pidiéndole a Dios por una segunda, o tercera, o cuarta, o quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima oportunidad. Las oportunidades se acaban hasta en los videojuegos. Ustedes saben que hay varias vidas. El que ha jugado, que ha tenido un videojuego en su niñez, su adolescencia. Ustedes saben que los juegos tienen vida para que el jugador pueda seguir jugando muchas veces sin tener que parar. Pero hasta en los videojuegos se acaba la vida. Entonces, ¿cómo no se va a acabar en esta tierra? Y se puede acabar antes de tiempo. Porque nosotros, por desobediencia, acortamos el tiempo que Dios nos da para nosotros vivir. Porque hay personas que pueden durar 80, 70, 80, 90, 100 y hasta más. El más viejo registrado hasta ahora tiene 112 años de vida. Cosa que difícilmente vayamos a ver. Una, porque sabemos que el mundo se va a acabar antes de ese tiempo. De lograr esa edad. Por lo menos nosotros. Porque puede ser uno que esté en los 95, 97. Pero nosotros los que estamos en 50, 40, 50, 30. No, no podemos contar con eso. Pero por la vida que estamos viviendo. Las cosas que se están consumiendo. Que están afectando el organismo. No podemos contar con larga vida. Es muy difícil. Y para colmo, el que vive en la ciudad, menos. Por lo menos el que vive en el campo y se nutre de la tierra saludablemente. Y hace sus ejercicios del diario. Vivir caminando, haciendo fuerza física. Se ejercita. Quema calorías. Pero las personas en la ciudad. A menos que se pongan en una dieta estricta. Y tenga un hábito de trabajo saludable. Que le permita ejercitarse sanamente. No puede contar con eso. Así que, lamentablemente, para los que están en la ciudad, hay malas noticias. Con la contaminación mental y física. Las antenas de celulares, ustedes saben. Otro producto para ayudar a que el cuerpo no esté estable. Y tenga problemas a largo plazo. Así que, no podemos, señores, pensar que vamos a disfrutar de larga vida. De esa manera. Y la ayuda que podemos recibir de Dios es obedeciendo y practicando los remedios caseros. Comiendo de una forma saludable y orgánica. Y orgánico propio. Porque hablé con una persona que ha trabajado en fincas de importación de productos como limón y banano, entre otras cosas. Y él me dice que eso que muchos dicen que es orgánico, no pueden garantizarlo. Porque él mismo es testigo de que eso se mueve de la siguiente manera. Hay una organización que vela por esas cosas mundialmente y vienen, pero una vez al año y hacen una inspección. Pero ellos mandan una notificación el día que van a venir para hacer la inspección de la finca. ¿Y qué hacen ellos? Justamente, cuando ellos vienen, es que hacen los cambios que ellos quieren para que ese producto se pueda importar. Entonces, lamentablemente, la gente no cumple ni siquiera con la ley en ese sentido. Cuando ellos tienen que entonces hacer cosas para cumplir. Porque él dice que es muy costoso mantener una finca de una forma orgánica. Es muy costoso. Ellos hacen un simulacro de que es 100% orgánico, pero ellos lo hacen de una forma con trucos. Y él dice que sabe hasta hacer químicos, que él vendía productos que aparentemente eran de una forma, pero eran hechos de otra. Hay mucho de todo y nosotros no sabemos. Por eso tenemos que conocer el mundo y hablar con gente. Porque nos engañan. Así que hay que tener mucho cuidado. Y eso es algo que también nos está afectando. Porque, sobre todo, el que vive en la ciudad tiene que comprar esos productos, lamentablemente. Y usted se confía de que sean 100% orgánicos cuando no lo son. Pero es para eso, para que nosotros tengamos que tratar de buscar la forma de comer saludable por nuestro propio medio. No esperando de los demás, porque el que espera de los demás es muy difícil, reciba cosas buenas. Ya lo saben. Así que, señores, no hagamos las cosas que nos lleven a enfermarnos, a fracasar, a perder la vida antes del tiempo por la desobediencia. Hay que luchar por vencer el pecado, por vencer los deseos carnales, los malos pensamientos, el orgullo, el odio, el rencor. Cosas que no nos dan paz. Hay que perdonar. Hay que luchar por mantenernos firmes en lo que es correcto. Porque si desobedecemos, señores, eso es lo que nos va a traer graves consecuencias. Y nos vamos a arrepentir, pero quizás muy tarde. No dejemos que llegue el tiempo que tengamos que tomar una decisión que ya sea tarde. O hagamos esas cosas que tenemos que hacer ahora. Cambiemos de rumbo si estamos equivocados. Hagamos una reforma en nuestra vida. Hagamos cambios que sean para bien. Que nos ayuden a crecer espiritualmente, físicamente. Porque estamos, señores, a veces en un hoyo, en un hueco. Muchos están ahora mismo pasando por momentos difíciles de depresión, de soledad, de tristeza, de olvido. Porque muchas veces hay personas que están siendo olvidadas. Que nadie los tiene pendientes. Mucha gente se siente solo. Producto de lo que se vive hoy en la humanidad. Todo el mundo está solamente pendiente de sí mismo. Y buscando sus beneficios personales. Y por eso que todo se está complicando. Todo se está complicando. Y la vida misma se está viviendo, pero no se está disfrutando. En plenitud. Como Dios quiere que vivamos. Es mejor un día en la casa de Dios que en mil fuera de ella. Eso sí es cierto. Porque aquí uno tiene momentos de gozo. Momentos. Pero quizás no de paz. Así que hay que romper las ataduras del pecado. Cada día tener menos carga de conciencia. Porque también cada vez que uno peca lleva como una carga, un peso. De conciencia. Cuando hacemos las cosas que a Dios nos le agrada. Señores, es mejor morir pobre. Sin dinero. Comer sin mucho placer. Pero saludable. Porque si eso no produce paz. Seamos felices con eso. Porque en el mucho gozo. En mucho disfrutar. En mucho tener. Ahí no hay paz. La mayoría de esas veces ahí no hay paz. A lo que hay tormento. Y deudas de pecado que se acumulan. Para luego un día pagar el precio. No esperemos a última hora para. Tener que tomar esa decisión como tomó ese joven. Recordemos esas cosas que son importantes. Para nuestra vida. Feliz día.